El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto por el cual los expresidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando, y obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente de la República. Pero, ¿cuánto cuesta al erario las pensiones de los presidentes? Política por ley cada expresidente vivo recibe 205.122 pesos al mes, es decir 2.4 millones de pesos al año cada uno, además cuentan con seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, además de auxiliares y elementos del Estado Mayor para temas de seguridad. Sin embargo, de los exmandatarios vivos, solo Luis Echeverría y Vicente Fox reciben mes a mes la pensión asignada. Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Zedillo renunciaron a ella. No te pierdas, se quedan sin calaverita. Es oficial fin de pensiones a expresidentes mientras que Felipe Calderón la dona a la Fundación Aquí Nadie se Rinde, dedicada a ayudar a niños con cáncer. Por su parte las viudas, Sasa Montenegro de José López Portillo, y Paloma Cordero de Miguel de la Madrid reciben aproximadamente 102.000 pesos al mes de pensión, ya que por ley tienen derecho al equivalente del 80% del sueldo en el primer año de gobierno de su marido, monto que se reducirá a 10% anual hasta llegar al 50%. Política AMLO se toma cuatro días de descanso, se va a la chingada. Política AMLO